Hoy les venía a dar una intro un poquito diferente a este video de Guanajuato en moto, ya el número 5 chicos, la verdad espero que realmente les guste Y bueno, ahorita estoy en un lugar que creo que no se puede estar, o sea no se puede quedar aquí sentado un ratito, ¿no? O no sé, a lo mejor sí, pero bueno estoy atrás de las oficinas del DIV Y esta es la tercera vez que grabo esta intro porque la otra no me gustaba, la otra salía desenfocada Me estoy quemando las nalgas, porque aquí está muy caliente, le está dando el rayo del sol Pero bueno, les voy a enseñar tantito donde estoy, ¿ok? Está un edificio raro, por aquí pasan los coches Aquí están las oficinas del DIV atrás, bueno ahí pues son los coches, miren Entonces esta vista está como que bonita, ¿no? Está muy tranquila para venir a descansar, aunque les digo, no sé si aquí se puede estar así como que por mucho tiempo Pero bueno, el punto es que bienvenidos todos ustedes a este nuevo Guanajuato en moto, el número 5 Muy feliz de haber llegado a este número y seguramente les traeré muchos más Así que bueno, disfrútenlo y nos andamos viendo hoy en próximos videos Cuídense mucho y pues, bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!